Yo quiero que usted nos pueda decir ¿Qué es lo que va a pasar con la Constitución Política de la República? ¿Si se va a aprobar esta nueva? ¿Si va a quedar la antigua? ¿Apruebo o rechazo? ¿Cómo ve la cosa? Corazoncito lindo Yo tengo 82 El 8 de agosto Cumplo 83 años 83, ya Tesoro Realmente Deberían haber llevado de distintos políticos Realmente a la Constitución A trabajar A hacer un Chile mejor Yo no sé quién está llevando el país Perdóname Boris, lo amo Lo quiero A Jackson también A la Beatriz Sánchez La adoro Pero realmente Usted no está mandando Y el que está mandando Es del Partido Comunista El caballero Pelaito Que me parece un hombre extraordinario Y también este caballero rubiesito Que tiene que ver con posición de banco Y yo le digo En estos momentos Al Estado chileno Que la moneda está cargada Y lo dijo Yolanda Sultana Todo le está saliendo como la mona Del amor Vendrá desconfianza Y no hay que jugarse Con la fe De la gente La gente Retrocedió para atrás Y con esto Van a retroceder Muchas cosas Yo hoy Gracias a ustedes Que me lo trajeron De regalo Voy a leerlo Pero yo creo que Deberían revisar Hacer la nueva constitución Con todos los políticos Porque no solamente Es de la izquierda O justamente Del Partido Comunista Chile Chile Los pertenece Nuestra bandera chilena Que es mujer Y esa mujer Es la madre La madre tierra Los pertenece A todos los chilenos Yo Yo le digo A Chile Que de las piedras No podemos comer No se puede comer Justamente Con promesas Que no se han cumplido La gente quiere Que Chile sea El presidente Lequeco Porque Lequeco Tenía Muchas cosas En su cuerpo Y cuando no tuvo Su país Le repartió todo Tesoro Presidente A usted Lo están metiendo Entre Bolivia Y justamente A donde está Más Fidel Castro No soy mujer de leyes Pero no soy tonta Y lo están metiendo El dedo en la boca Yolanda Sultana Vox Populi Que nos vayas bien 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 Haz que estos contenidos Lleguen más lejos Haciéndote miembro De la red libero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!